Si andas en búsqueda de empleo, presta atención a las siguientes ofertas laborales gracias a Joven 360. La primera oferta laboral es asistente de importación y exportación junior. Se busca joven con conocimientos básicos de computación, correduría aduanal, logística y procesos operativos de importaciones como exportaciones, con inglés intermedio, que sea organizado o organizada, con ganas de crecer y acostumbrado a trabajar bajo presión. La segunda oferta es diseñador gráfico. Se busca joven con experiencia en manejo de imagen corporativa, departamento creativo en agencia y manejo de redes sociales, desarrollará material gráfico como newsletter, actualizaciones de páginas web de la empresa y áreas relacionadas. La tercera oferta laboral es jefe administrativo. Se busca persona con experiencia en compras, cobro, administración y logística de taller, que haya tenido personal a cargo y que posee estudios universitarios. La cuarta oferta laboral es jefe de contabilidad. Se necesita persona con experiencia mínima de tres años en el área contable, que posea manejo de elaboración de estados financieros y reportes, con experiencia de manejo de personal. Si andas en búsqueda de tus pasantías, presta atención a las disponibles gracias a Joven 360. La primera es pasante asistente contable. Se busca joven que estará apoyando la contabilidad de una empresa en los procesos de primera mano, que maneje bien Excel y que posea habilidades numéricas. O puedes optar por ser pasante en diseñador gráfico. Se busca diseñador gráfico para formar parte del equipo de Joven 360. Estará a cargo de la imagen de marca en redes sociales de Joven 360 para la región centroamericana, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Ahora damos paso a las ofertas laborales gracias a Search. Coordinador de medios. Se busca persona con experiencia en manejo de medios, presentación, análisis del consumidor, manejo de presupuestos, manejo de órdenes de medios y proveedores, interpretará reportes de competencia, estatus de periódico semanal con clientes, experiencia en manejo de reuniones con clientes, entre otros. Coordinador de IT. Empresa de servicios en Estados Unidos. Desea contratar profesional de tecnología con experiencia en soporte a usuarios y redes. Debe manejar al 100% el inglés. Estas fueron nuestras ofertas laborales y si estás interesado en una de estas plazas vacantes, te invitamos a que envíes tu currículum a las siguientes direcciones. Para mayor información, encuentra nuestras ofertas en nuestra página de Facebook de Mujer a Mujer 33, gracias a Joven 360, Search y de Mujer a Mujer.